hola chicos de franco y remanecemos de vuelta en Manu Ganon, continuamos con lo que dejamos en el capítulo anterior antes de comenzar suscribiros a mi redes sociales en la pantalla o en la descripción como siempre suscribiros a mi canal de descripción o pantalla, activen la cámara para que no se vea ningún video próximo y también cometen algo si quieren, así que bueno, vamos a comenzar en el capítulo anterior nos quedamos en el sexto nivel del último mapa, así que bueno, vamos a comenzar ya vale, aparte del tiempo de 6 segundos, ¿6 segundos? ¿por qué? no importa, recolecta 3 medallones y recolecta 50 monedas azules, vale bueno eso fue más rápido del que me lo esperaba ser de nivel vale, no me deja al final, recolecta 3 medallones y activa 3 para la reforma, vale mucho cuidado uy, casi casi muero, casi muero no no no, no me puedo creer le voy a despedar ahí ahí está voy a tomar la otra reconoce esto ninguna estrella, ninguna estrella, que lástima bueno, da igual, sigue el nivel ojo que ya estamos acercando al final rompe 4 bloques amarillos recolecta 3 medallones y no mueres al final, vale perdón, bueno, dije no, de nuevo ¿qué me pasa? vamos a ver vamos a ver vamos a ver Seguimos Cuidado Wow Bastante largo Bueno, si en el... Vale, ha faltado el tiempo de un minuto con 20 segundos Activa dos plataformas Y reconecta 50 minuto azules Creo que ese es el último Eso creo No Es que... Estaba revisando si estaba grabando... Esto es que es que es estúpido Vale, checkpoint Vale, ya está No Pero mal que me tuve Si se quiera Entonces Hubiese muerto Bueno, da igual Yo me he comido Cuidado No, ya está Pero bueno Voy a revisar si ya terminamos Y hasta acá llega Manu Manu Vaya Esto Estuvo bastante intenso Muy poquitas veces Y he ganado con todo, 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 todo Ahora solo me falta la DLC Y bueno chicos Hasta aquí termina el video En este saludo Si les gustó Dejen un like También si les gustó Esa serie Por favor Comenten algo Suscribanse a mi canal de descripción A pantalla Activen la canina Para que no se pierdan ningún video Y suscríbanse a mi canal de música Que sale en la descripción Así que bueno Nos vemos los próximos amigos Adiós ¿En serio creí que eso seguiría?